El no creía en los santos El no creía en los santos El no creía en Dios Pero salió caminando Pasó mamallero El no creía en los santos El no creía en Dios Pero salió caminando Pasó mamallero El no creía en el amuleto El no creía en Pabalao El no creía en los santos El no creía en los santos El no creía en Dios El no creía en los santos Pasó mamallero Cuando te siento que yo, no aporte nada en su vida Que todo se le olvidó, eso es tremenda mentira En nombre y en los santos, en nombre y en Dios Pero salió dominando, cuando mamá llegó En nombre y en los santos, en nombre y en Dios Pero salió dominando, cuando mamá llegó Se olvida que el que hace daño, ya no tiene que esperar Yo no llego mal a nadie, soy enemigo del mar Y hoy le voy a pedir, salud y prosperidad Un bonito porvenir, pa' toda la humanidad Vamos a dar una vuelta, pa' que se vaya lo mal Que venga la cosa buena y que se acabe el pecado Arriba todas las manos, unito codo con codo Y yo pediré cubano, la felicidad para todos Y yo pediré cubano que Salud le pido a mi virgencita Salud le pido a mi viejacita Comperidad para todos Allá pa' ti, allá pa' mí Comperidad para todos Allá pa' mi gente que está por aquí Comperidad para todos Allá pa' la isla y pa' mi San Luis Comperidad para todos ¡Ay, bendito! ¡Qué bonito! ¡Métele conto! ¡Métele conto! ¡Qué bonito! ¡Métele conto! ¡Qué bonito! ¡Métele conto! ¡Métele conto! ¡Qué bonito! ¡Métele conto! ¡Métele conto! ¡Gasun grito! ¡Métele conto! ¡Métele un grito! ¡Métele conto! ¡Métele conto! ¡Métele conto! ¡Felida para todos! 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 los tiempos enteros, en fin, la humanidad, ya yo me voy, estoy montado, pero sé que ustedes están un poquito cansados, no están cansados, es que quieren que siga la mano para arriba, oye, a mi mismo cándido, a mi me tiran, me hacen brujería, me hacen trampa, me ponen traba, mala propaganda, pero como dice mi madrina Vivi, de San Germán, la negra de Macuto, y como dice mamacita, a mi mismo cándido, a tírale si le pueden tirar, como es, eh, tírale si le pueden tirar, si le pueden tirar cantando, tírale si le pueden tirar tírale si le pueden tirar, a tírale a mi yema, hija, tírale si le pueden tirar, y que se metan con mi guatala, tírale si le pueden tirar, y que le tiren a Changó, tírale si le pueden tirar, tírale a mi viejo Lázaro, tírale si le pueden tirar, que le tiren con un guerrero, tírale si le pueden tirar, tírale a mi pueblo entero, tírale si le pueden y que se metan con mi lehuatl, tírale si le pueden tirar, y que se tiren con mi guatala, tírale si le pueden tirar, y que se metan con Goya, tírale si le pueden tirar, que linda tírale si le pueden tirar, tírale si le pueden tirar, tírale si le pueden tirar, tírale Mi vieja así Tírale si le puede Está bailando Mi vieja así Tírale si le puede El paparito Ya está en la cuida Tírale si le puede Eh, recógela Tírala Tírale si le puede Eh, recógela Tírala Tírale si le puede Todo el mundo Tírale si le puede Bebe Bebe Tírale si le puede Bebe Tírale si le puede África Tírale si le puede Eh, recógela Tírale si le puede El Panta Tírale si le puede Rafaelito Meiroy El Matador Tírale si le puede El Punto Hitchi José Tírale si le puede Calino Puebla Tírale si le puede Tírale si le puede Tírale si le puede Arriba todo el mundo Tírale si le puede Eh, recogela Recogela Tírale si le puede 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 ¡Tiránle si me pueden tirar! ¡Tiránle si me pueden tirar!